Tiene la defensa en toda la pista, intenta generar dos contra uno contra Evans en este caso. Evans de tres, pues Evans de tres. Yo creo que hablábamos que le estaban saltando al camino, parando el balón, yo creo que ahora hubo... La primera desde 2023. Qué bien, qué duro. Abierto Shannon Evans, triple de Shannon Evans. Se ha frenado considerablemente la anotación de unos y otros. Evans de tres, triple de Shannon Evans. Sí, se quedó Diop en el repic, se quedó demasiado hundido. No, es un especialista en el 6.75, ni muchísimo menos. Evans, estas de tres, triple de Shannon Evans. Relajado Basas en esa defensa. Ha sido al ar de Evans. Sí, sí. Y así cierra Shannon Evans con ese triple. Y cómo está levantando al público de San Pablo. En este duelo ante el Gran Canaria, que se mantiene uno arriba en el marcador. Juega Shannon Evans, vaya triplazo, se va a jugar Shannon Evans. Vaya triplazo, acaba de meter Shannon Evans. Bueno, es un momento. Geron, la defensa de Damien Inglis, asfixiante. Shannon Evans, se juega el triple Shannon Evans. Madre mía. Shannon Evans. ¿Para qué tirar de 6.75 pudiendo tirar de 7.5? Se mueve su mejor partido del año.